Hola, ¿cuál es tu nombre? Pablo Pablo, primera vez en Mundo Dínamo Sí, primera vez Pablo, por favor, pasa posición para tomar tu salto La mano ahí La otra por delante ya ¿Así? No ¿Así? Miras en frente, afecta las rodillas Y salta la cuenta de Uno, dos, tres ¡Uuuuh! 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 ¡Oh! ¡Qué cagazo! ¡Oh! ¡Qué cagazo! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Gracias.